Cito textual del último libro de Leonardo Padura, ambientado en Cuba. La cuestión es antropológica, histórica y la tengo muy meditada. El problema está en que a la gente de este país le gusta más creer lo malo de las personas que exaltar sus virtudes. Siempre reaccionan como si se alegraran de las desgracias de los otros, como si los fracasos ajenos los reafirmaran y borraran los suyos. Acá, para sacar la cabeza, muchos se suben a los hombros de otros. El odio, la envidia, el rencor crecen aquí como hierba mala y ya se imaginarán qué frutos dan esas malezas cuando los abonas y luego los proyectas hacia la sociedad. Frustración, un complejo de inferioridad que se esconde en unos aires de suficiencia, una atracción enfermiza por las apariencias, oportunismos y enmascaramientos. El peso de la incertidumbre de no estar convencidos nunca de qué cosas somos. Cualquier parecido a la realidad de cualquier país de Latinoamérica, no sé si es pura coincidencia.